Bueno, buenos días a todas. La verdad es que llevo un rato pensando cómo hacer esto, pero creo que la mejor manera es viniendo al único resquicio de exterior que tenemos en la academia y simplemente quería daros las gracias por el apoyo durante la semana, por haberme hecho el favorito y sin más que os escuchamos muchísimo, en realidad nos damos cuenta de todo el apoyo que tenemos y cuando ocurren cosas como la de ayer, que se reconoce, pues quizá el trabajo bien hecho y me cago en la puta, me hago esta. Hola, buenos días. La verdad es que llevo un rato pensando cómo hacer esto, pero creo que la mejor manera es viniendo al único resquicio de exterior que tengo, que tenemos, para poder comunicaros, comunicarme con vosotras y daros las gracias por haberme votado y haberme hecho favorito. Me hizo muchísima ilusión porque es como que ves que la gente... Hola, buenos días. Qué mejor manera de daros las gracias a la gente que estáis ahí fuera apoyándonos, que viniendo el único resquicio de exterior que tenemos a la terraza y grabando un vídeo con los ojos hinchados, la cara hinchadísima y la voz de buena mañana. Sin más, quería daros las gracias por haberme hecho favorito esta semana y que sentimos muchísimo vuestras voces y que vuestro apoyo y vuestro, no sé, todo, es que lo sentimos todo. Sin más, muchísimas gracias. Espero que fuera mi familia, Helen, los Dalton, a mis amigas y amigos estéis todos genial porque si consigo seguir día a día aquí, es principalmente gracias a todas vosotras y a la gente que nos apoya. La verdad, muchas gracias. Tengo un problema. He quitado cuatro veces hasta subir uno y el otro día quería subir otro y ya no... Un vídeo. Oye, mi móvil. He hecho esta foto, después de he hecho cientos fotos, pues salgo bien. Pero espérate, después que tendrás la voz más... A mí me gusta. Es que tú, es tan impredecible tu cara en las fotos. Ya. Súper impredecible. A ver, te dejo a otra persona. ¿Qué va? Voy a tomarme la pastilla, que al final no me da tiempo. ¿Sale muy rojo? Sí sales bien. Pero luego hago un edit que te cagas y ya está. ¡Ah, bueno! ¡Qué mono! ¡Súper dormido! ¡Lo he intentado! ¡Lo he intentado! ¡Lo he intentado! Sube esto, que adorable. ¡Por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Que sales monísimo! ¡Miqui! ¡Hola, buenos días! ¡Ah, qué mono, Miqui! ¡Miqui, que sales súper cuqui! ¡Vale, pues faltaré, soltejadme! ¡Ahora ve, quiero ir! ¡Mamá! 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 Sí, además qué vergüenza. ¡Dios mío, no! ¡Ay, qué mono, Miqui! ¡Joder! ¡Qué tonto! ¡Por qué no quiero dormir! ¡Joder! ¡Súbelo!